Aclaró la situación. Antiguamente, cuando la gente viajaba, generalmente le daban un pequeño cartoncito que se llamaba el I-94, que era la forma de donde le ponían a la persona, la fecha en que llegaba y hasta qué tiempo tenía para estar en Estados Unidos. Como la tecnología ha sustituido todas las cosas, electrónicamente esto se sustituyó y ya a nadie le entregan nada. Ahora, ustedes, los viajeros, están supuestos a entrar a la página de Internet I-94 y imprimir eso, porque los CDP, que son las personas que trabajan en aduanas, Custom and Border Patrol, se están equivocando mucho. Te dicen, por ejemplo, Diana, pero usted se quedó cuatro meses en Nueva York. Yo le digo, para nada, yo no me quedé dos meses. Si tú imprimes ese documento, tú no tienes ni qué decir. Le dices, mire, señor, mire, usted se equivocó, mire mi último reflejo de mis viajes de estadía y yo lo que me quedé fue en tres semanas. Entonces, por eso es muy importante que todas aquellas personas que no son residentes de los Estados Unidos ni ciudadanos, acostumbren en cada uno de sus viajes a imprimir la estadía, el tiempo que duraron en Estados Unidos, por si le toca a uno de esos inspectores graciosos que se equivoca y lo quiere acusar como de que usted se pasó mucho tiempo, usted tenga la documentación oficial de IANES que dice que lo que usted se quedó fue tanto tiempo, lo cual sirve para que usted pueda refutar cualquier declaración o error de parte de ese inspector. Perfecto. Ya estamos recibiendo las primeras llamadas para la doctora Morel al 809-540-1065 y tomamos la primera. Buenas. Sí, buenas, doctora. Sí, buenas. Buenas, doctorita. Entonces, ahora voy a hacer el proceso de mi esposa para que le salga. O sea, ya yo fui y vine. Entonces, yo tengo una niña de dos años. Me gustaría saber si el proceso de la niña es igual que el de mi esposa. Yo llené el formulario de ambas. Ya, el formulario... Pero, perdón, la niña es suya y de su esposa. Sí, exacto, del matrimonio. Esa niña no vale la pena que la lleven a nada porque los niños menores de 14 años que ambos padres tienen visa no tienen que hacer más nada que llenar el formulario, hacer el pago en el Banco Popular y con la copia del visado de los padres después de llenar el formulario, depositar eso en Galería 360. Los niños menores de 14 años que ambos padres tienen visa automáticamente, sin entrevista, le corresponde el visado, entonces no tiene ningún sentido llevar niños al consulado a buscarle visa cuando ambos padres tienen visa. Buenas noches. Bueno, Carci, buenas noches, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Buenas. Sí, doctora, mire, yo tengo que renovar mi visa en enero, entonces tengo un crucero en febrero. Yo quisiera ver si yo, con qué tiempo de anticipación yo puedo hacer la solicitud de renovación. Bueno, ¿su visa se le vence cuándo? En enero 2018. Pues yo creo como que usted no va, porque las citas están para finales de febrero, o sea que tiene, pero es a renovar una visa de 10 años. Sí, sí. Ah, no, debe de renovarla ya, tiene que renovarla. O sea, porque debe de renovarla ya, la visa se puede renovar hasta un año después de su expiración, o dos o tres meses antes de su expiración. Teniendo en cuenta que usted tiene un viaje, lo más profiláctico es, lo más oportuno es que usted ya haga la cita, que solamente para renovación tiene que llenar el formulario, hacer el pago, y hacer la cita para renovación, y no tiene ni siquiera que llevar ninguna documentación, solo va a Galería 360 y tiene su visa renovada. Doctora, nos llega una pregunta, dice, por favor, mi madre quiere hacerse ciudadana, tiene siete años siendo residente, vive aquí, pero aquí dónde, no me dice. Debe ser en República Dominicana, eso es lo que es aquí. Pero supuestamente tenemos que empezar a contar de cinco años para acá, a ver si mami se ha pasado de 920 días fuera de aquí, de Estados Unidos. No, ese cálculo de ella está mal. Para usted aplicar para la ciudadanía americana, los requisitos son ser residente por cinco años, que quiere decir que la tarjeta de residencia tiene que tener cinco años de usted haberla recibido. Ella vive en Estados Unidos. Tiene que haber vivido en Estados Unidos 30 meses antes de presentar la aplicación. O sea que si su mamá quiere solicitar la ciudadanía y tiene cinco años siendo residente, y por ejemplo en los últimos dos años ha vivido para atrás, para adelante, para adelante, no califica. Los últimos, los 30 meses anteriores a presentar el N-400, que es el formulario de solicitud de ciudadanía, y los últimos tres meses tiene que vivirlo en el estado donde presenta la aplicación y conocer que le dan un examen, y el examen es en el idioma inglés. Las únicas personas que están exoneradas y pueden hacer el examen en cualquier idioma que ellos elijan son aquellos que tienen más de 50 años de edad y 20 de residente, o 55 de edad y 15 de residente. Todas las demás personas tienen que tomar un examen y el examen es en inglés. Buenas. Hola, doctora. Dígame. Mi madre en el 2015 me pidió para residencias. Ella es ciudadana americana. Yo estoy soltero. A ella le llegó el aviso de que recibieron la petición, ya con mi nombre y el número de casos. Ella solicitó un cambio de dirección y le llegó después de que recibieron el cambio de dirección. ¿Qué tiempo más o menos me tendría que esperar para transmitirla? Aproximadamente cinco años. En el mes de septiembre están recibiendo la residencia en su categoría, que es F1, hijo soltero, mayor de edad de un ciudadano americano. Están trabajando los casos que fueron sometidos antes de julio del 2011. O sea, que usted puede entrar después del día 15 de cada mes al Internet y buscar algo que se llama boletín de visa. En el boletín de visa usted va a ver la segunda columna. Dice F1. Esa es su categoría. Cuando la fecha en que su mamá lo pidió, usted la vea en esa columna, es cuando le van a llegar los documentos finales para recibir su residencia. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Desde Atlanta, en sintonía con usted y como siempre. Gracias. Tengo una queja constructiva para el programa de hoy. Si por favor, la doctora la necesitamos una hora en este programa. Eso. Buenas tardes. Una pregunta importante. Pero una hora. Una hora completa. No como una hora siempre. No. Ah, que dice que no, que no es una hora. No. Es que esto no es chercha, esto aburre. Ay. Espera, yo completé mi expediente, yo yo mandé la ciudad, mi padre era lisa, me mandaron a decir que ya estaban esperando solamente... ¿Pero a quién usted está pidiendo? A mi esposa, que esté en línea escuchándolo. Maleni, te amo. Ah, ok. Sí, continúo. Quiero saber, quiero saber, doctora, un aproximado, qué tiempo me falta para traer, ¿verdad? No, eso no es así. Usted tiene que decirme cuándo, ella es una categoría, ¿usted es residente o ciudadano? Residente. Si usted es residente, ella es la categoría F2A, si usted me dice exactamente cuál es el Priority Day, la fecha en que usted la pidió, yo le digo cuánto le falta. Pero tiene que darme esa fecha. Marzo del 2016. Ah, bueno, están... Marzo del 2016. Pero están trabajando abril del 2016. Perdón, marzo del 2015, perdón, doctora. Pero peor todavía, porque entonces hace un año que le tocaba. O sea, están... Un año y seis meses que la petición. O sea, están trabajando en este momento. Fíjese bien, si usted busca cualquier documento que usted recibiera, tanto de IANES como del National Visa Center, busque donde dice fecha de prioridad. Esa es la fecha del caso de la petición de su esposa. En el mes de septiembre, en este mes, le están otorgando la residencia, las esposas, en el caso suyo, de residente, que fueron pedidos antes de abril del 16. Entonces, lo que usted me está diciendo no concuerda con lo que debiera pasar. Porque por lo que debiera pasar, ya usted debiera un caso terminado y casi su cita en la mano. O sea, que... La petición tiene un año y seis meses exactamente a la fecha, doctora. Sí, lo que pasa es que no trabajamos con esos pronósticos, trabajamos con fecha. El consulado le está dando la visa o la cita a todas las personas que fueron pedidas antes del 8 de abril del 16. Y usted dice que la pidió en marzo. Entonces, usted tiene que llamar al Centro Nacional de Visa porque si hace un mes y medio que la fecha de prioridad de su caso se cumplió, usted debiera por lo menos tener la cita. A menos que usted se te equivocó. Ok. Ok. No, no, no. Está perfecto, doctora. Gracias, Madri. Dios te bendiga, hermano. Felicidades de tu programa. Gracias. Gracias. Y mucha suerte. Buenas. Aló, buenas. 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 Sí, buenas. Una doctora... Perdón, una pregunta para la doctora. Mire, mi mamá tenía visa y digo que tenía visa porque se la cancelaron sin perjuicio, dice el sello. Por la razón de que cuando ella fue a renovar el pasaporte nos dimos cuenta que había un error en la fecha de nacimiento y decidimos actualizar la fecha de nacimiento de acorde a lo que dice la Junta. pues hicimos todo ese proceso y cuando nos dimos cuenta que la visa tenía la fecha de nacimiento errónea entonces, bueno, hay que cambiar la fecha de la visa. Y fueron de loco a hacer ese cambio al consulado y le cancelaron la visa, ¿no es verdad? Sí, pero le explico. Es que ese cambio no se hace, señores. Ya cuando uno tiene... De verdad, de verdad, esto no es solamente por contestarle a usted. Me voy a robar que usted no termine la pregunta para... Señores, este es un país que tiene mucha discrepancia de datos biográficos. Cuando usted tenga un dato que ya usted lo tiene en todas partes y entonces se descubre, dejen eso así. Ya usted tiene una vida y se da con tanta frecuencia que las personas que tienen una historia de vida con una fecha de nacimiento con el nombre de... Ah, que mi papá no se llamaba Rafael Eras Rodó. Dejen eso así porque eso le crea problemas generalmente cuando tienen una base de datos en un lugar organizado y eso, pues somos el primer país en fraude en el mundo. Solamente nos superan los chinos que no lo podemos ni contar. No vale la pena. Pero dígame, ¿qué pasó que le cancelaron la visa? Por lo mismo que usted explica, yo decidí decirle a mi madre, óyame, tú no puedes tener en tu libreta de pasaporte una fecha y en tu visa otra fecha. Entonces, fuimos y nos dicen que si el error en la visa tenía menos de un año, solamente tenía un costo como de 150 dólares que íbamos a pagar en la ventanilla número 26 allá en el consulado. Pues el error te decía más tiempo y nos dijeron no, mira, tiene que ser el proceso de nuevo, pero es como muy probable, o sea, es como un trámite simplemente, porque el proceso de ahí está hecho, se le tiene que cancelar la visa sin rejuicio, pero nos pusieron una cita normal. Entonces, yo quiero saber dónde se interesa viajar para Navidad a Estados Unidos y nos gustaría saber si pudiéramos hacer gánito y comprar el pasaje. No debes de hacerlo porque hoy las citas estaban para febrero. No, no, ya tenemos citas para octubre 26. Sí, pero yo de verdad, de verdad que los admiro demasiado. Para yo compro un pasaje, tengo que tener esa visa como siete veces en la mano mía, a menos que se lo estén regalando, porque dime tú, si ella no tiene una visa, no puede viajar. Entonces, ¿cómo tú vas a comprar un pasaje que incluso, déjenme decirle, yo siempre digo que las agencias de viaje y las instituciones muy organizadas no lo hacen, pero no se le debe vender. Pero la gente insiste, una gente que no tiene un visado no debe comprar un pasaje porque si esa visa no, ¿con qué te vas a ir? Pero son decisiones muy personales. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero déjenme aprovechar la llamada de este señor. Señores, este es un país de monte y culebra, donde fulano le dijeron Ana toda la vida y un día el acta de nacimiento dice que era Anita. Déjense de eso, ya lo que ustedes tienen en un pasaporte, ya con lo que ustedes han obtenido una visa. Si usted no va a hacer cambios totalmente que va a ir a la Junta y va a someter una solicitud de cambio de nombre por esto y aquello, no invente, dejen eso como usted ese pasaporte, ya, que eso no va a importar y las renovaciones generalmente de visa de 10 años se realizan automáticamente cuando la persona no tiene violaciones de tiempo y de estadía. entonces aquí hay demasiadas situaciones incoherentes de la vida de la gente. Dejen eso así como está que yo encuentro que hay una alta incidencia de cambios innecesarios. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con el mismo golpe, maestro. Gracias a ustedes.